y y hoy hemos querido comenzar este vídeo con esta imagen de un pino seco completamente abarrotado de tórtolas turcas que teníamos justo enfrente de donde estábamos estaban muy lejos pero haciendo uso del zoom de la cámara pues quería mostraros que bueno que la aglomeración tan enorme de pájaros que había y me imagino porque allí tendrían un sembrado reciente y estarían aquí aprovechando para alimentarse bien aquí estamos desde marchena sevilla andalucía en este nuevo vídeo donde vamos a hablar de incubadoras caseras sobre todo hoy hemos traído dos de vuestras incubadoras para verlas para hablar de ellas para analizarlas un poco y para aprender en definitiva que es de lo que se trata vamos a ver primero una incubadora donde hay un seguidor del canal que por lo visto le pasaban una incubadora ya vieja creo que hecha en un microondas y se la dieron a este amigo para que cogiera todos los componentes y los pasará a un congelador de frigorífico para que la adaptara de nuevo pero según mi punto de vista en esta incubadora en esta primera incubadora que vamos a ver de las dos que ya decimos que traemos para el día de hoy hay un error un fallo que yo creo que es muy grave hay un error que me gustaría que tuvo en los comentarios dejarás pues tu opinión acerca de cuál es el error gordo que se ve en esta incubadora de todas formas yo también lo voy a decir al finalizar el vídeo vamos a comentar un poco la incubadora y demás pero ya digo es un error que sin duda va a traer problemas negativos a la hora de intentar incubar huevos en esta incubadora una vez que se finalice por eso vamos a comenzar ya incubadoras caseras en el día de hoy y vamos con la primera de estas dos incubadoras una incubadora casera que prácticamente como veis por la ubicación de los componentes se ha hecho pues siguiendo todas las recomendaciones que nosotros hacemos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras el ventilador justo en el centro en el techo rodeándolo la resistencia de silicona aquí en esta imagen se aprecia mucho mejor y también se aprecia evidentemente sobre todo en el ventilador que los componentes son reciclados pero que no tienen la mayor importancia mientras que funcionen correctamente como veis con sus cáncamos esas bridas de plástico no sé yo si con la temperatura de la resistencia se puedan fundir por el calor también hay bridas metálicas y quiere tener bien ajustada la resistencia de silicona pero que tampoco haría falta y como veis una huevera de cartón para que los huevos queden bien sujetos con ese volteo automático de tipo balance y una huevera que bien afianzada sobre esa rejilla pues impedirán que los huevos el rueden de un lugar a otro ahora quiero que te fije detenidamente en este detalle vale fíjate bien en este en esta imagen que tenemos en este momento en este vídeo corto porque ahí es donde yo creo que está el error principal de esta renovación de la incubadora como veis por la dimensión de este congelador esta incubadora todavía se le podría sacar todavía más provecho aún porque tiene suficiente altura como para añadirle otra bandeja más de volteo para duplicar la capacidad de esta incubadora casera ahora cuando veamos otra imagen pues podremos mirar como la altura es suficiente como para introducirla evidentemente el termostato que también tenía la otra incubadora que es el mismo que utiliza aquí el compañero para este nuevo proyecto y en la imagen que vamos a ver a continuación pues se ve que tiene un orificio en la parte de arriba para la renovación del aire no se puede apreciar en estas imágenes que nos mandaba es más renovación del aire yo si es este solo lo veo poquísimo porque si en vez de los laterales él ha decidido ponerlo arriba perfecto pero mucho me temo que está justo encima del ventilador y entonces vamos a forzar la entrada de aire y no es nada bueno forzar la entrada de aire en este tipo de incubadoras con esta capacidad como veis ahí lo tenéis mejor todavía tiene altura suficiente para sacarle mayor provecho o incluso para debajo de la de esa bandeja de huevos mirando hasta dónde llega el balancín podemos ponerle una bandeja que puede hacer que esta incubadora casera también haga las veces de nacedoras sin ningún problema ya digo que da mucho juego este congelador que ahora vemos desde fuera las ventajas de hacerla en congeladores pues que mantienen mucho más la temperatura mucho mejor y por supuesto eso se va a traducir en menos desgaste de los componentes y en un ahorro energético porque rápidamente subirá de temperatura y lentamente irá perdiendo esas décimas antes de que el termostato en definitiva la resistencia de calor vuelva a actuar yo creo que está muy bien todo lo que es la distribución de los componentes yo creo que con esto tiene asegurado un buen porcentaje de éxito solo que la renovación del aire no me ha quedado claro por las imágenes que hemos tenido de si tendrá suficiente renovación del aire o no y por supuesto ese detalle es súper importante que espero que tú te hayas dado cuenta y que nos dejes ese comentario a pie de vídeo antes de que nosotros continuemos y digamos ya en que ha estado en que reside ese posible importante fallo y bien ahí estaba esta incubadora reciclada de otra antigua incubadora que ya había hecha en este caso en un congelador de un frigorífico en la parte superior del frigorífico no sé si te habrás dado cuenta del fallo del que estamos hablando pero es un fallo muy importante de momento no estaba todavía terminada porque ese fallo todavía no estaba ubicado ni estaba todavía definitivo pero si hay que decirlo yo lo voy a decir ahora pero me gustaría que dejaras tu comentario a pie de vídeo diciendo si te diste cuenta o no en el momento de verlo en el momento de estar por ahí no el fallo ese fallo del que hablamos no es otro que la sonda en un volteo automático típico balancín la sonda no puede ir en un extremo de la bandeja porque pues muy simple porque la bandeja después de los distintos volteos al día que le demos una vez quedarán más arriba y otras veces quedarán más abajo entonces lo que no puede ser es que la sonda esté en movimiento y quede en diferentes alturas cada vez que empiece y finalice uno de los volteos nos estará dando datos erróneos de temperatura y los huevos sufrirán pues incubaciones muchas veces a unas temperaturas exageradas y a otras temperaturas muy bajas de lo que es la temperatura ideal de incubación por eso la sonda no debe ir en este caso en la bandeja de volteos porque ya digo al ser balancín el extremo unas veces quedarán más arriba y otras más abajo entonces tendremos problemas con la temperatura interior porque no cambiará repito dependiendo si quede más arriba o sea más cerca de la resistencia de silicona o más abajo entonces más lejos de la resistencia los huevos estarán sometidos a diferentes temperaturas y eso no es nada bueno no sé si te habrás dado cuenta o no también deja tu comentario si has visto algún que otro posible error de esta incubadora y como digo así aprendemos entre todos que es de lo que se trata vamos ahora con otra incubadora de las vuestras que nos habéis mandado e igualmente te digo a ti que si quieres mandarnos tu experiencia tu incubadora tus animales que puedes hacerlo a nuestro correo electrónico antonio incubadoras arroba gmail.com nosotros entramos con la siguiente incubadora aquí en nuestro canal que tal amigo Antonio buenas tardes recibo un saludo desde Michoacán México esta es la incubadora con la que estoy teniendo el problema donde los pollitos se desarrollan bien pero no logran romper el cascarón no salen del cascarón ya he hecho todo lo que le comenté anteriormente en el texto y le voy a mostrar el sistema de ventilación tenemos a un costado un orificio de este tamaño se lo alcance a ver en la parte trasera donde están los ventiladores tengo estos cuatro orificios justamente por el lado de adentro está el ventilador para que meta el aire tengo estos otros cuatro orificios en otro ventilador y aquí abajo tengo otro orificio más para la ventilación del otro lado tengo uno igual pero un poco más abajo y también cabe mencionar que la tapa no cierra no sella perfectamente esto también hace que esté circulando por ahí un poco de ventilación en esta incubadora tengo aquí los focos que son la fuente de calor tengo los medidores en estas bases que están aquí aquí está la charola del agua en estas bases de aquí pues va la charola de los huevos que es esta de las amarillas que trae un volteo semiautomático que yo activo aquí cada vez que presiono este botón cada dos o cada tres horas al día entonces el problema principal que yo le decía se desarrollan bien y todo pero de 10 huevos que pongo me nace dos o si bien me va me nacen únicamente tres y la mayoría los he revisado y tienen el pollito adentro se desarrolla y todo algunos logran picar el cascarón pero no logran romperlo no salen y por lo tanto pues mueren ahí ese es mi problema amigo antonio ojalá pudiera ayudarme con algún consejo y ver qué es lo que puedo estar haciendo para solucionar este problema ya que como les decía la temperatura es la ideal la humedad es la ideal tengo aquí mis marcadores en ligrometro ahorita no está funcionando porque aquí no es la temporada ahorita yo lo utilizo para huevo de gallina para sacar huevo de gallina pollos pollos finos y tengo los instrumentos que utilizo para medir el ligrometro y aquí está mi termostato que es el que me está regulando la temperatura como le digo nuevamente funcionan a la perfección temperatura humedad el volteo pues es el que realiza esa charola que está aquí con este motor pues bien esta es una incubadora de madera con un acabado muy bonito la verdad es que nuestro compañero ha trabajado y mucho en que esta incubadora quede muy bien estéticamente pero como él nos comentaba tenía una serie de problemas como siempre la puerta es un problema muy importante a la hora del tema de la renovación del aire como veis creo que le comentaba que esta incubadora el defecto que tenía es que tiene mucha renovación de aire y estos agujeros además que veis detrás están justo detrás del ventilador de los diferentes ventiladores para el movimiento de aire que tiene dentro como veis ahí tiene otros cuatro agujeros que corresponden a otro ventilador no podemos tener un ventilador introduciendo forzando aire de fuera al interior porque porque crearíamos corrientes de aire a distinta temperatura en este tamaño de incubadora no es nada necesario y como veis la puerta tampoco ayuda mucho a la hora de mantener un poquito temperatura y humedad relativa que ocurre que como tiene mucha pérdida de humedad pues resulta que ha tenido que subir la bandeja lo más cerca posible de las bombillas para que el calor evapore más pero también esa repisa esa madera que tiene ahí a esa altura impide una buena circulación del aire interior entonces buscando solucionar un problema lo que hacemos es meter otro problema diferente dentro de nuestra incubadora él dice que con ese interruptor activaba el volteo de la bandeja poniendo un temporizador podemos realmente hacer esta incubadora totalmente automática si tenemos que ir y nosotros accionar el volteo evidentemente podríamos decir que es semi automática pero tendríamos que estar pendiente a la incubadora son digamos los pequeños errores entre comillas que podemos apreciar en ella demasiada renovación del aire no sólo por los agujeros que tiene hecho sino por la pérdida que se produce en la puerta hay distintos medios de intentar evitar que no se pierda aire caliente ni humedad por la puerta con unos velcros de esponja que hacen que el contacto sea más hermético y por supuesto esos ventiladores no deben introducir aire del exterior porque creamos el corriente de aire a diferentes temperaturas dentro de la misma incubadora esto es lo que desde aquí vemos nosotros si tú ves alguna cosa más que pueda ayudar a este compañero a mejorarla no te quedes ahí y deja tu comentario a pie de vídeo dos incubadoras dos proyectos han formado parte de este vídeo en el día de hoy quiero daros un consejo a los que hacéis incubadoras de madera ya sabéis que a la hora de hacer una incubadora de madera la puerta es donde tiene el principal problema porque porque la puerta difícilmente va a quedar hermética difícilmente no o hacemos algo para evitar que por ahí se nos escape humedad relativa o temperatura o las dos cosas en este caso evidentemente los parámetros del interior nos va a costar más trabajo mantenerlo muchos de vosotros hacéis incubadoras en caja de madera y me comentáis que tenéis problemas para subir la humedad y que muchas veces puede que se os quede en un 30 40 o 50 por ciento a duras penas y eso que ya le metéis demasiada agua y ni así el problema está en que aparte de la renovación del aire que le podamos dejar con agujeros en los laterales y demás la puerta la puerta no queda hermética y por ahí se nos escapa mucho aire mucho calor mucha temperatura por ahí evidentemente se nos va a ir mucha humedad relativa y lo vamos a tener muy difícil de conseguir por eso hay diferentes sistemas para intentar que esa puerta esa puerta quede lo más hermética posible y así digamos que con los agujeros que normalmente le hacemos para la renovación del aire tengamos suficiente pero tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestra mira en la puerta en este tipo de incubadoras caseras por hoy nada más espero que este vídeo como siempre decimos te haya servido de ayuda y recordarte que todo esto te lo traemos desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo nos vemos en el próximo vídeo y 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